Una de la tarde, 29 minutos y continúa en Florida Blanca el interés por parte de la administración local para llevar tecnología a sus colegios oficiales. Esta semana más de mil tabletas fueron entregadas. Florida Blanca se ha convertido en el primer municipio a nivel nacional en proporcionar tabletas para soporte a su desarrollo académico. Con una relación de una tableta por cada dos estudiantes, buscarán atender la población de 28 mil 800 alumnos de las 16 instituciones oficiales del municipio. Tuvimos el compromiso de entregar 14 mil 400, ya tan solo nos falta un 10% de esta cifra que estaremos entregando en los próximos días. Estudiantes del colegio manifestaron su agradecimiento y resaltaron la importancia de este compromiso para su labor de investigación. Pues la verdad es muy importante porque personalmente yo he estudiado acá en el instituto desde Transición y pues tengo mucho sentido de pertenencia por la institución. Me parece que es muy importante para nuestros compañeritos que vienen pues desde Transición y que todavía les queda mucha vida estudiantil. Es muy importante para la institución educativa ya que nunca habíamos contado con estos privilegios de adquirir esto fácilmente la informática en nuestros aulas. Finalmente el mandatario de los florideños anunció noticias positivas para la institución en temas de crecimiento del campus escolar. Anunciamos una gran noticia y es que el día martes vamos a ir a obtener la legalización por fin del predio donde funciona la CDB de esta institución educativa para poder convertirla ya en predio del municipio y generar inversiones. Queremos que aquí funcione la gran parte deportiva, los escenarios deportivos de esta institución académica que día a día merece estar en lo más alto. ¡Gracias!